Gracias. 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 Presente, me oculto en el mar Presente, me oculto en el mar Tu presencia es real 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 En los cielos y en la tierra Tu presencia es real Tu presencia es real Tu presencia es real En los cielos y en la tierra Sea para siempre Sea para siempre alabada En el corazón En el corazón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra En la tierra En la tierra Como en el cielo Todos son los pecadores Todos son los pecadores Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Joga por nosotros Los pecadores Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén En los cielos Y en la tierra Sea para siempre Alabada El corazón Amoroso De Jesús Acalentado Recibe con amor Señor Jesús Esta estación Que acabamos de hacer Como reparación De nuestros pecados Concédenos tu Santo Espíritu Para saber orar Para saber pedir Porque sin el Espíritu Santo No sabemos Como pedir Ni como orar Ven Espíritu Santo Llena los corazones De tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y se renovará Y se renovará La palabra A tiempo Oh Dios Que has instruido Los corazones De tus hijos Con la luz Del Espíritu Santo Hazlos dóciles A tus inspiraciones Divinas Y mándanos Tu paz Y tu consuelo Por Cristo nuestro Señor Amén 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 Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Te hablaré sin miedo a tu hijo, y me contaré las cosas que he detenido, y que sólo a él me interesará, eres más que un libro para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. No busques a Cristo en tu amor, ni no busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar, Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Sí, Señor, estás aquí presente. Qué alegría, Señor, nos concedes de que tú, Señor del cielo y de la tierra, vienes a nosotros. Gracias, Señor Jesús, tú que estás presente en todos los tabernáculos del mundo para ser adorado. Y nosotros, cuánta diferencia tenemos, Señor, contigo. Hoy en esta situación de enfermedad, es cuando más solo has estado. Señor Jesús, te ofrezco mi pesar por los muchos atrilegios cometidos contra ti, y por la indiferencia que se te muestra en el altar. Vamos a hacer una adoración de desagrado al Señor. Vamos a repetir diez veces. Jesús, yo te adoro en el Santísimo Sacramento. 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 Santa María, Madre de Jesús, te adoro en el Santísimo Sacramento. Santa María, Madre de Jesús, te adoro en el Santísimo Sacramento. Él nos ha tratado con tanto amor y misericordia al quedarse con nosotros. Haz que mi vida sea una oración de agradecimiento. sanlongas y misericordia al gastos. Jesús. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en Dios. Jesús ahí en ti confío. dice, ayer escuchábamos en el Evangelio como Marta se quejaba de estar ocupada en sus quehaceres mientras María escuchaba al Señor. Y se quejó con él, pero Jesús le dice, Marta, Marta, ¿por qué te quejas María ha escogido la mejor parte? Pero esto también nos puede poner a pensar que Marta quería ofrecerte al Señor una casa agradable, dispuesta para recibirlo limpia. Y por eso Jesús no la reprendió por eso, porque Marta se apanaba para ofrecerle lo mejor a Jesús. Esta tarde tengamos las dos actitudes, el de ofrecerle a nuestro Señor un corazón limpio, barbido, lavado, puro. Pero que también sepamos escucharlo. Se pueden hacer las dos cosas, ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros. Y estar con él, que regalo tan grande, el de sentirnos a sus pies, escuchándolo, viéndolo. Vamos a cerrar nuestros ojos y pensar en este pasaje, donde Jesús viene a visitarnos. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos escuchar de él? Gracias. 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 Señor Jesús. Hoy frente a ti. Quiero hacer un balance. Un examen. Quiero pensar. Cuales son mis prioridades. Que es lo más importante en mi vida. mi hogar, mis hijos, mi prójimo, o tú, Señor. Sabemos que debemos amar todo esto, pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y hoy quiero reflexionar en eso. Mi primer pensamiento al levantarme será, gracias, Señor, gracias porque me concedes un nuevo día, un día más de vida que me acerca a ti, Señor, para tener ese encuentro contigo. Cuando vaya hacia ti, no me voy a llevar otra cosa, más que mis buenas obras, el estar contigo, Señor, orando para que me ayudes a ser mejor, a hacer lo que a ti te agrada. Oh, Señor Jesús, yo quiero amarte con todo mi corazón, ponerte aquí por sobre todas las cosas. Tú eres el primero, Señor. Así quiero sentirte en mi vida. El más grande amor que me mueve para hacer las demás cosas, porque estando contigo, Señor, todo se puede. que puedo ofrecerte todas mis obras, hacerlas con amor, hacerlas en tu nombre. Y eso nos dará la mayor satisfacción. Sentir a los demás como tú veniste a servir, Señor. Grave en mi corazón ese primer mandamiento de amarte a ti por sobre todas las cosas y a mi propio. Word. 1 Centro de Amor cosas순. 1 Centro de Amor. 1 Centro de Amor. Amén. 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 Yo quiero ser. Señor amado. Como el amado hermano. El amado de Dios. Toda mi vida. Más grande. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Tu brazo nuevo. Te conocí. Y te amé. Te perdí perdón. Y me escuchaste. Te perdí perdón. Te perdí perdón. Señor amado. Señor amado. Como el barro en las manos. Te perdí perdón. Te perdí perdón. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Tu brazo nuevo. Te perdí perdón. Te perdí perdón. Te perdí perdón. En mi corazón. Te perdí perdón. por donde no haya ninguna grieta, por donde pueda salir tu amor. Hazme un vaso nuevo, Señor, que retenga tu amor y misericordia, y que ese amor pueda llevarlo a todos los demás. Señor, tú eres el divino alfarero, Señor, que puede hacer de este barrio una vasija nueva. Gracias, Señor Jesús. También, Señor, esta tarde queremos examinarlos y el perdón. Señor, ¿qué tal capaz soy de perdonar a los demás y de pedir perdón? Hoy cuando tantas familias a causa de este encierro, pues hábito disgustos, malos entendidos, pero soy capaz de pedir perdón. Vamos a pedirle perdón al Señor si no hemos cumplido con este paso tan importante en nuestras vidas, el de pedir perdón y saber perdonar. Sobre todo, pidamos perdón por esas familias que aún no conocen de todo a nuestro Señor, que no saben que Él es toda misericordia, toda piedad. Y terceramos por esas familias que están viviendo momentos desagradables, porque no tienen trabajo, porque les falta lo principal del alimento en su mes. pidamos por ellos para que abran su corazón a la misericordia del Señor. Teniéndolo a Él no tenemos todo, porque Él se preocupa de nosotros. Él nos dice antes de que tú pidas, yo ya sé lo que te hace falta. Vamos a pedirle al Señor que le deje a todas esas familias, que los bendiga, que los bendiga, los cuide, que les proporcione lo necesario. Gracias. 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 A Dice, A pedir por los demás, por nuestras familias, por nuestros sacerdotes, por el Papa. hay tanto que pedirle a Dios por los demás. Nos ha ayudado en esta situación. Señor, yo creo que sí, Señor. Con las personas que he podido platicar, ese es nuestro comentario. El Señor nos ha acercado más a Él para reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Señor, yo creo que sí, Señor. Para que sientan el deseo de Ti, el de conocerte más. Pon cerca de ellos, ángeles, Señor, que los ayuden a llegar a Ti. Ten misericordia de todas las familias, las que están sufriendo enfermedad, las que han perdido a sus seres queridos. Señor, que dolor tan grande, Señor, no poder estar cerca de ellos. Pero Tú se has acercado. Porque a todos nos amas, Señor, todos somos Tus hijos. Y a través de esa enfermedad, te has acercado a ellos, a través de sus dolores, de sus sufrimientos. Los ponemos en Tu Santísimo Corazón, Señor Jesús, Padre Eterno. Señor, que nos amas tanto, ten misericordia de todos ellos, de sus familias, de los médicos, enfermeros, enfermeros, todos los que cuidan de ellos. En Ti confiamos, Señor Jesús, eres un Dios de bondad y misericordia, que nunca nos deja solos. Gracias, Señor Jesús, porque podemos platicar de todas nuestras cosas, lo que traemos en el corazón. Podemos confiarnos en Ti, porque sabemos que Tú nos escuchas. Sí, Señor Jesús, creemos en Ti, pero aumenta nuestra fe. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a Ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a escuchar esta canción y luego grabar y aportar con las mismas palabras de Dios hacia nosotros. Amén. 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 separe de Dios no hay nada no hay nada que pueda ser de mi amor tú eres una de mis manos con amor yo te he creado de mi aprecio a mis ojos para mí tú eres valioso yo te amo soy tu Dios no hay nada que pueda separar de Dios no hay nada que pueda separarte de mi amor no hay nada no hay nada que pueda separarte de mi amor porque yo te me he creído con mi sangre te he comprado yo te llamo yo te llamo por tu nombre porque tú me perteneces yo soy tu salvador yo te llamo por tu nombre porque tú me perteneces separarte de mi amor separarte de mi amor no hay nada que pueda no hay nada que pueda ser para ti yo te llamo por tu nombre y en el cielo yo te llamo por tu nombre preparado y cuando se haya perdido y cuando se haya perdido y cuando se haya perdido me pierdo en esta tierra yo te recibí no hay nada no hay nada que pueda separarte de mi amor no hay nada que pueda separarte de mi amor no hay nada no hay nada que pueda separarte de mi amor que pueda separarte de mi amor hay un salmo hay un salmo precioso precioso el salmo 8 que nos habla del amor de Dios y con cuanto amor fuimos creados por eso en este canto que bello que nos dice no hay nada que pueda apartarme de tu amor de tu amor Señor estoy segura pero de mi amor a ti Señor no estoy tan segura pero si tú estás conmigo me llenas de tu santo espíritu Señor todo es posible gracias Señor este salmo dice así vamos a meditarlo al ver al ver Señor tus cielos obra de tus manos la luna y las estrellas que fijaste en el cielo quien es el hombre que te acuerdas de él el hijo de Adán para que de él fuiste apenas inferior a un Dios lo hiciste a un Dios con mi múscula apenas inferior a un Dios lo hiciste coronándolo de gloria y grandeza le entregaste las obras de tus manos bajo sus pies has puesto cuanto existe es cuando debemos sentir esa gracia de Dios que nos creó a su imagen y semejanza somos alguien tan especial para Dios que todo cuanto creó lo hizo para nosotros cuanto valemos para él vamos a meditar y a darle gracias a Dios por habernos creado porque quiere que un día vayamos a estar con él a gozar de su gloria de su presencia para eso fuimos creados gracias Señor Jesús gracias Jesús Amén. 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 que bajo este sacramento adquiramos, nos dejaste el memorial de tu pasión. Once de nos te rogamos, venerar de tal, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reingas por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Vamos a comenzar con la santa misa. En unos segundos. Vamos a ver cómo va esto. Perfecto. Creo que ahí se ve bien. todo el mundo. Vamos a ver cómo va esto. Viva la puerta. Viva la puerta. Gracias. 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 comprobó, armario, armario de la carta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes En nuestra celebración pedimos a Dios por el eterno descanso de Flavio Juvencio Crisóstomo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Juntos decimos, yo confieso. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad. Señor de Piedad, Señor de Piedad, Señor de Piedad. Hoy 30 de julio celebramos en la República Mexicana a Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, Virgen. Nació en una ranchería del Estado de Jalisco en 1868, deseosa de consagrar su vida entera al servicio del amado y más hermoso Hijo de los Hombres. Fundó en 1930 el Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicado al cuidado de los enfermos y ancianos. Tras una vida extraordinaria por su caridad y compasión, murió el 30 de julio de 1959. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en la sencilla y humilde Santa María de Jesús Sacramentado, nos has dado ejemplo admirable de su servicio a los enfermos y pobres y ancianos. Concedemos por su intercesión, que practicando el bien en todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los signos. Amén. El libro del profeta Jeremías Esto es lo que el Señor me dijo, Jeremías, ve a la casa del alcuarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui, pues, a la casa del alcuarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces, el Señor me dijo, ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alcuarero? Como está el barro en las manos del alcuarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios Palabra de Dios Dichoso el que espera en el Señor Dichoso el que espera en el Señor Alaba, alma mía, al Señor Alabaré al Señor toda mi vida Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista Dichoso el que espera en el Señor No pongas tu confianza en los que mandan Ni en el mortal que no puede salvarte Pues cuando mueren, se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos Dichoso el que espera en el Señor Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob Y pone su esperanza en el Señor y su Dios Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra Dichoso el que espera en el Señor Amén. Abre, Señor, nuestros corazones, para que comprendamos las palabras del Espíritu. Amén. El Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Tendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces Él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos. Es semejante al Padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una de las imágenes más bonitas, las que nos presenta el profeta Zacarías. Y hoy la recordamos en nuestros cantos, cuando decimos que quisiéramos ser barro en las manos del alpareo, para que sea Él el que nos moldee. Fíjense que es importante que nosotros revisemos constantemente nuestra vivencia cristiana. Porque muchas veces creemos que el acercarnos a Dios es ir recubriendo y en parte es cierto esa imagen de Dios que quizá en un primer momento lo voy a ver o lo voy a entender de un modo. Pero ya conforme voy creciendo en la fe, ese modo de ver a Dios va cambiando. No porque Dios sea diferente, sino porque se me presenta a mí cada vez con mayor claridad y cada vez le puedo ir entendiendo más. Entonces, en ese sentido podemos decir que la imagen de Dios cambia, pero desde nuestra percepción, no desde la persona de Dios. Sin embargo, si conforme crecemos en la espiritualidad, nosotros debemos ir cambiando, debemos ir siendo diferentes, porque estamos dispuestos a que el Señor nos cambie y nos transforme. Si es cierto eso que expresamos en el canto, entonces deberíamos ser mejores cada día, pero a veces ponemos nuestra resistencia. El que vive así su fe quisiera ir transformando y cambiando a Dios de acuerdo a sus gustos y a sus necesidades. Nosotros ya no podemos pensar así. Dios es único y no cambia nada porque Él es la perfección suma. Somos nosotros los que vamos cambiando y se nos ha de facilitar cuando de verdad nos ponemos en sus manos y dejamos que Él nos transforme con esa apertura, con esa disposición que no siempre la tenemos. Porque no nos conviene, porque no nos conviene, porque no nos gusta, por las razones que quieran, pero nos ponemos duros ante Dios. Hoy los invito a que revisemos en nuestra oración, antes de acostarnos, que tanto hemos sido barro en las manos del alfajero que es Dios. Que tanto nos hemos dejado confiar. ¿Soy lo que Él ha hecho de mí, o hay todavía más de mí, de mi obra, que de la obra de Dios? Ahí está interesante. O cómo me veo a veces también en pararme frente al espejo, como hijo de Dios, como criatura suya. O sea, me gusta, me gusta, me gusta, y quizá muchos se encuentran, no, no, en mí todavía hay tantos efectos y tantas cosas que cambian. Bueno, pues mañana levantarme trataré de moldear un poquito más este barro de acuerdo al gusto de Dios y dejarnos mover, dejarnos transformar. Entonces, ese canto que es tan bonito, no solo cantémoslo, sino hagámoslo una realidad de nosotros. Así sea. Presentemos nuestra ofrenda al Señor. 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 Que todas las cosas que te hacen, voy a dar de él en el mundo a mi paz. Oren hermanos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable. Adiós Padre Todopoderoso. Adiós Padre Todopoderoso, que todas las cosas que te hacen, voy a dar de él en el mundo a mi paz. Al proclamar Señor tu obra admirable en tu Santa Virgen, suplicamos humildemente a tu Majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón y le demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alabe el Señor tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. ¡Gracias! 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 ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! ¡Hosana, Hosana! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó mal. Dando gracias a su partido, lo dio a sus discípulos y ciencias. Tomen, toman, todos ellos, porque esto es un cuerpo que se ha entregado a todos ellos. El mismo modo ha aprobado la sierra en los comunes cálidos. Dando gracias, el nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Flavio, Juvencio, Crisóstomo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es a la recomendación del Salvador? Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Noes, Señor, Espíritu Santo. y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Dios, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad, aunque vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Ése fraternalmente la paz. Amén. 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 Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Amén. 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 Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, le rogamos Señor, Dios nuestro, a ejemplo de Santa María de Jesús sacramentado de Negas, y llevado en nuestros cuerpos los padecimientos de Jesús nos esforcemos por adherirnos solo a ti por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podemos ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado recuerden que la salida es de este lado por favor me ha mostrado, me ha mostrado el Señor lo que es tu lado y lo que vive me ha mostrado, me ha mostrado el Señor lo que es tu lado y lo que vive que la gloria du en el nombre del Padre que sea justicia, misericordia, 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 misericordia serta una leche con mía que sea justicia, misericordia, 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 misericordia avribao Amén. Amén. Amén.